Capricornio, la vibración para ti es la vibración del número uno, el trabajo interno, yo soy, yo puedo, yo quiero. Debes hacer un trabajo bastante individual, debes hacer un trabajo propio. Capricornio normalmente es líder, pero con esta vibración del número uno te está diciendo, la clave aquí es dejar que cada quien tome su propio liderazgo y que tú seas el ejemplo por ser el primero en trabajar en sí. Si tú te sientes bien, lo demás será un efecto espejo. Si tú te ocupas de tu salud, de tu ser y de tu bienestar, podrás ofrecérselo a otras personas. Así que no pierdas tiempo en cosas a lo mejor materiales o que te hagan distraerte, ocúpate. Puedes utilizar esencia de eucalipto, ponerle en los puntos de perfume, si eres del signo de Capricornio, inhalar y exhalar o hasta después del baño puedes utilizar estas esencias y estos aceites para que puedas dormir tranquilo. Si tienes afecciones de salud, será interesante hacer esta prueba, baños o ese vapor del eucalipto que te hace sentirte relajado.